No son buenas partidas las que nos están dando Por favor Pregamos a Dios No hacemos prisioneros, disparate a matar He matado al compañero Atravesando la pared Pero si no me has visto Colegas, si no me has visto ¿Cómo me has matado ahí? No puede ser, si he disparado yo primero, hombre Maldita sea Venga, flipoyas Echete los cojones ya De tanto que tengáis tanta puta suerte Cojones Reloading ¡Ay, sí, debillo! Baja confirmada Baja confirmada ¿Cómo puede ser? ¿Cómo nos pueden ganar la espalda a diodas fácil? ¿Cómo nos pueden ganar la espalda a diodas fácil? ¿Cómo nos da la espalda a diodas fácil? ¿Cómo nos da? A ¡Me mata! ¡Adiós! ¡Me mata! ¡Adiós! ¡Me mata! ¡Adiós! ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Venga! ¡Vamos a darles un poquito de... ¡Dejarán a esta gente! ¡Vamos a darles un poquito de... ¡Menos mal, macho! ¡Por lo menos he conseguido ya sacar algo, tío! ¡Inma, ¿estás? ¡No! ¡No me dispares! ¡Joder, macho! ¡Por lo menos he hecho una partida buena! ¡Por Dios! ¡Por fin! ¡Maldita sea!